El día de hoy, el día de hoy David Choquehuanca estuvo presente en el Congreso de la Bartolina Siza donde mencionó algún día vamos a gobernarnos de acuerdo a nuestras costumbres este Congreso debe ser para fortalecer nuestra democracia debe ser para defender la paz y construir la unidad de todos los bolivianos mencionó el vicepresidente David Choquehuanca Hermanas, todas nuestras hermanas por la sangre de todas nuestras hermanas por nuestras penas hermanos cose la sangre de nuestra abuela Bartolina Siza cose la sangre de nuestro abuelo Tupac Katari no van a lograr hacernos desaparecer hermanos un día nosotros mismos nos vamos a gobernar con leyes hechas por nosotros, por nuestros pueblos de acuerdo a nuestra propia ideología de acuerdo a nuestro yuyay tenemos nuestro yuyay hermano de acuerdo a nuestro amuyo y este Congreso hermanos tiene que ser para fortalecer nuestro yuyay tiene que ser para fortalecer nuestro yuyay nuestro yuyay nuestro yuyay nuestro yuyay este Congreso tiene que ser para fortalecer nuestra democracia hermanos tiene que ser para defender la paz hermanos este Congreso tiene que ser para construir la unidad desde aquí hermanos ustedes tienen que iluminar a nuestra Bolivia a nuestra Bolivia y porque no más allá iluminar un mensaje de unidad hermanas hermanos no podemos estar peleando entre nosotros desde aquí tiene que ser una luz de unidad este Congreso es para fortalecer nuestras organizaciones este Congreso es para mandar un mensaje de certidumbre quieren confundirnos quieren generar incertidumbre este Congreso tiene que ser para fortalecer para que un día nosotros podamos sentir orgullo de nuestra cultura de los aimadas, de los quechuas hermanos van a trabajar en distintas comisiones y pongan atención participen hermanas a veces cuando vamos a nuestros congresos cerca del Congreso no tomando cerveza salud, salud hermanos no van a hacer tomar a las cuyacas aquellos hermanos que estamos aquí hermanos tenemos que participar nuestro pueblo, nuestra democracia necesita hermanos escuchar lo que piensan nuestras hermanas lo que pensamos respecto a la producción respecto a la producción respecto a la educación respecto a la política y al final hermanos ustedes van a decidir quiénes van a ser nuestras futuras conductoras quiénes van a conformar el próximo comité ejecutivo el próximo comité ejecutivo de las martolinas hay algunos hermanos dicen algunas hermanas yo tengo el apoyo de tal persona yo tengo el apoyo de la CSUCHB yo tengo el apoyo del hermano Luis yo tengo el apoyo del hermano David nosotros no somos quienes para apoyar hermanos y no vamos a apoyar los que dicen eso mienten y los que mienten no pueden ser dirigentes nosotros tenemos la obligación de respetar lo que ustedes decidan ustedes hermanos tienen su propio yuya hermanos nosotros hemos venido a darles fuerza fortaleza pero también para alimentarnos hermanos de la lucha de todos nosotros nos necesitamos todos para eso tenemos que construir la unidad por eso estamos aquí con nuestro hermano Luis nuestro presidente estamos aquí con nuestros ministros hermano hermano Nobillo estamos con nuestros dirigentes mineros de la central homero boliviana aquí también están estamos expectantes hermanos estamos con muchas esperanzas de que las conclusiones van a ser para fortalecer la lucha de nuestros pueblos están nuestros hermanos de la Tupac Catar y de la poderosa de la Tupac Catar y hermanos aquí Juan y Chamampe Pedro Hanaj Saracisa están aquí está nuestra ministra María Nela una cuyanca igual que nosotros igual que nosotras hemos llegado de lejos hermanos con nuestras vestimentas con muchas ideas hermanos hermanos estamos seguros de que vamos a fortalecer nuestra unidad callala 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 bandolina Sisa callala nuestro proceso de cambio callala nuestras organizaciones de los nueve departamentos callala 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 nuestra huipana hermanos un camapana que nosotras que nosotras fueron las palabras de nuestro vicepresidente